Pues ahora no sé, bueno, ahora no sé, literalmente no sé a un coñonso de nada. Hostia! Vale, que ponéis ahí al tío de lleváis, pero qué. Hola. No es adorable, es un círculo perfecto. Devorándolo todo durante toda la eternidad y, aún así, capaz de crear tantas cosas. Ha desconcertado a la humanidad durante generaciones, pero ahora no tiene secretos para nosotros. Nos conectará con toda la creación y nos ayudará a entender este mundo, a enderezar este mundo. Es el ojo a través del que hemos visto al principio y al fin. ¿Eres de los que creen que hay cosas que es mejor no saber? No, más bien lo contrario. Sí, a no ser que deseas vender tu arma por ella. A mí me da igual y a ti también debería. Más bien lo contrario. Entonces estamos de acuerdo. Hay motivos para no usar todo lo que sea a nuestro alcance. Hemos visto mucho más de lo que tu mente puede llegar a conseguir. Pero no temas, llegado el momento tú también lo verás. ¿Vale? No seré lo que hay que terminar a hacer. Entonces no tengo que negacionar. ¿Vale? Es el modulo de premonición. Debo encargarme de unos asuntos en Puerto y Sol. Estarás observando. Vale, también el tío que es de aquí abajo me ha dicho que también quería ir a... Me volví a tener esa... Había de ir a los bajos de Puerto y Sol también. A ver, muy bien. Fijaremos la espada de la agujera oficial. ¿Y qué tenemos aquí? El de fuerza ya el tengo ubicado. En crearé una otra de fuerza. Puedo poner más tres. Hostia, una raid. Una raid, tú, del que te jocs. Ahora no veo de cuántas genes. No, en set. Set espectadores, muy bien, tío, muchas gracias. Cada jocs. ¿Cómo va el Horizon? Estaba pensando si plegaba o qué, pero... Ya va. Platinad. Y la propera console DLC. Muy bien, tío. Enhorabona, hombre. Platinad. Y la propera console DLC. Muy bien, tío. Enhorabona, hombre. Sí, sí, yo estoy muy bien avanzado que ellos, pero... Pero sí, sí. Está muy bien, eh? Para ser un juego así... Indie y tal. Está muy bien. No sé dónde voy a ir. No sé dónde voy a ir. No sé dónde voy a ir. Es que no sé dónde voy a ir. No sé dónde voy a ir. Espera, vamos a ir a un observatorio otra vez. ¿No? Me falta aquello objeto. El circuito neuronal o no sé qué. No sé dónde voy a ir. Lo siento. No sé dónde voy. No sé cómo voy a ir. No sé dónde voy. Debajo de Puerto Isoldun. Cerca de los silos de contención. Debajo de Puerto Isoldun... Sí, los de contención. ¿Puedo decir algo? A ver si no tengo uno. Creo que... desde aquí... ... Son me porta. Volía que me digas son me porta, no que... Una puta. Es que no creo que sigan volían. ahora la lia ok No, no, vale, vale Venga, venga ¡Guanda! Les pachurra ¡Flipe! Vale, vale Ah, mira, aquest no Quina espachurramenta, tio Amb l'espasota de la vida Eh, aquest no l'he matat d'un sol cop Mmmmm Hummmm. Leman style, bienvenido, ¿qué tal? Eso es muy bueno como Dark Souls. Ambientista a espacio... Fue por un estudio muy pequeño, pero ya saben lo que hacen. ¿De qué va? Pues es una obra bastante extraña, no sabría decir bien bien de qué va. Ah mira, espera, a ver, un moment. Un moment. No, 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 fuera, fuera, fuera. ¿Aquí hay alguien? ¿Ascensor desonectado? es que ahora me he petado a un jefe. Bastante ocho. y y no he continuado el camino ¡Sí señor! ¡Harkores! ¡Harkores! ¡Es todo más grave de mí! ¡Cari Walkaway! No se me ve un bulla ¡Ah, bueno! Vale, mira, aquí ahora el tranvía Vale, vale, baile, baile, baile ¡Pulgatejana! Has dit bot Bot, 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 bot ¡Bot, bot, 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 bot ¡Qué pasa, pulguins! ¡Lemoné Style 1993! ¡Pero en realidad está en castellano pero algo lo hacen El puc ficar en catalano Pero Tiene una voz muy lletja Y me gusta más esta ¡Pulgatejana! Has de escribir aquí Exacto, si escriviu com uns lerdos Ho llegeix bé No, que aquest és el que està trencat No, m'he equivocat Mierda Ya no sé on estic anant Uy, aquí? Aquí no he tenia accés A ver si tinc accés ara ya Lemoné Style 1993 Hola, Adrià Soc la Merche Catalana No, 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 no Lleguís prou bé a ver Cada edat Todavía Voy a traquir Socla Merche, Catalana. Ahora lo voy a matar. Bueno, eso no es información. Me he matado la vida sincera. pulga tejana se ha matado a Paco se ha matado Paco el festivo wonder se ha matado Paco le molesta en 1993 una gallina cicatica mica cama curta y bayarica va a tener seis fils tics mix cama curts y bayarics si la gallina no ha desestat cicatica mica cama curta y bayarica el seis fils no haurien estats fics tics mix cama curts y bayarics o no feu espant tan llarg penya penseu que després això va cap a va cap a youtube i ha de quedar un vídeo presentable la idea és que pugueu parlar amb mi sense que hagués de mirar la pantalla arqueologi no pulga tejana quedarà un vídeo de puta mare és molt trist el que està passant no és el primer que la posa la cançoneta aquesta bueno l'envergussament aquest és com la quarta o la cinquena vegada que ho posa a veure un colet del tio sense anar més lluny el pulga crec que un cop el de la posa no sé si era el pulga o un altre però no sé si era el pulga tejana no ri ho no pulga tejana yo no has describido a mi yo no 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 d'qurendre un pel se � hi Sembra falso, sembra falso. A ver. Deixeu-me concentrarme un moment. Va, per un surto. A veure si hem de tirar per aquí. M'estic pixant molt fort. M'han reventat l'existència. Si aquesta espasa no... Proveu, proveu. Si està perquè us ho passeu bé. Només en la condició de que no abuseu. Per exemple, fotre una cançó que s'està un minut xerrant, doncs no cal. No sé si m'explico o què. M'agrada que m'agrada. Sí, senyor. Harkore, harkore. És com m'agrada a mi. No sé. On ets ara? Jo ho he jugat. Com pot ser? Hostia! Si escrius exclamació web, te dirà on soc. Em sembla. No sé si m'agrada. No sé si m'agrada. No sé si m'agrada. No sé si m'agrada. ¡Suscríbete al canal! 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 Si había nada, pero no había nada, es tan bueno. Inspeccionad. Introducir código de acceso. Aparece una necesidad con la cifra 72001. Vale. 72001. 82001. 82001. Vale. Vale, hay que hacer lo que representa que había de hacer. Hola. Vale. Pero me extraña porque necesitaba... Ay. No, ahora me... Vale. Bueno. Vale. Que potre he tenido. He ido a parar justo a un... Caminando así el radio random he ido a tapetar justo donde había ido. El que quiero hacer es el teletransporte directamente. Teletransporte, ¿dónde estás? Módulo de teletransporte, please. Te la vas pasar toda la veta, ¿la culga? No et veis a ver jugar amb esa. M'hauria agradat ver com jugaves. ¿Vas pasar al jefe del escenario? El tío de las manos. El tío de las manos. Púlgatejana, ¿qué va? Ya sabes cómo soy. Vaig a llegar donde estaban aquellos de la emboscada y prou. Vale, ¿no? Ya el vas catar una mica, llavors. La razón es que la emboscada aquella, la primera vez que véns aquí no surt. Ahora surge la segunda vez, va. Como has podido ver, creo que el escenario me lo había pasado y no había salido la emboscada. En cambio, la demo sí que me va a salir. Vale, un moment. Vale, si he de aquí, ahora. Aquí tengo la brecha del teletransporte. Ahí, espera, vale. Púlgatejana, paro, a la demo no surtien tants. Claro, porque a la demo, aunque llega sin experiencia, pues lo fijan todo una mica más fácil. Incluso el jefe. ¿No? Claro, para él no irgend sirve, aunque llegue. Soda, ¡as rechmiral hez clickepunta! Adiós. Fargh. Internet es. Antilles espíritas y Abesteryo. Ah. ¿Y el tío? Aquí. Eh, que te han llegado yo, ¿no? El taller vuelve a tener corriente, venga. Todavía tenemos que reparar la interfaz con un repuesto de la guía. Si no recuerdas los componentes que te hacen falta, consulta el modelo que te di. Ten cuidado. Sí que lo sé, me falta el cableado neuronal, pero esperaba que me digues dónde está. No es que no tengo absolutament cap pista. Bueno, ahora tenemos que ir a ver más allá. No hay un montón de suministres. Sí. Gracias. Gracias, 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 detalles. Material, cableado neuronal. ¿Pero un coño se aconsegue el cableado neuronal? Tengo que dejarlo aquí. No pararé de dar vueltas. Prefereixo dejarlo aquí. Sopar algo. Y ya continuaré. Cata barra baja yox. Sopar es important. No es indispensable cata jocs, pero está bien. Espera, no marxeu que faré una raid, ¿vale? Ahora que sois unos cuartos, faré una raid ben maca a alguien. Si em voleu dir si algun novato... Algo que no tingui l'afiliada em refereixo. I si no, ara ho miraré jo. Molt bé, doncs dos dovetes ben bones de Hellpoint. He estat entretingut, molt bé, tenia moltes ganes de jugar-hi. Jo, òrdi, aquest no el tinc, aquest ni tan sols el tinc. Qui és aquest? És de la comunitat? És de la comunitat? Jo sé que això totalment no hi hagués aquest a la comunitat. Català, espanyol... Que no és de la comunitat? No m'entradis. Ja tinc el Pagafantes, que ja li he fet raid. Hòstia, al Pagafantes li he fet raid aquest matí, amb 10 espectadors, i ara li podria fer un amb 9 espectadors. Aquest sí que és de la comunitat i... Au, Ellxem! Teniu Ellxem! Mira, l'Arnau Arnau, a veure. L'Ellxem està jugant el mateix joc. I qui és aquest Arnau Arnau? Per què el tinc si no és de la comunitat ni res? De fora, de part de seguida. En espanyol? No és de la comunitat? Per què el sé això, tio? Ei, hola Ferran! Deixa'viu que comença el partit. Quin partit? Quin partit? Em diràs que he jugat Girona o alguna cosa així? Cata Barra Baja Jocs! Ni temàtica! Ja t'ho he dit jo, Cata Jocs! No, no. Entro de te... Interceptor. Espera que el partit... És que és el partit. Ehm, a veure. Eh, per a veure... No sé aquí, Ferli, eh, realmente Oh, ya heu marxat uns quants, mierda Ara la Reitz era de menos Bé, ja l'hi feia el xent i ja està Doncs res, penya, gràcies als que heu estat per aquí, comentant la jugada Moltes gràcies i ens veiem a la propera, vale? Sabudeu el xent Som-hi! Adéu, adéu, fins la propera Gràcies! 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 Gràcies!